Hola, hoy voy a hacer un video en blue, a ver, me puedo agachar, miren tengo mi caja de orange, ya nos vamos, ya nos fuimos, a ver, dicen que blue es divertido, vamos a ver si es cierto. Ya nos metimos al juego, dice, o no, ahí no veo nada, ya dice, dice cargando, cargando, dice cargando, se metieron ya 10 personas, dictamos 12, a 13, ya apúrense, a ver, vamos a ver. Mientras voy a ver las cajas, son bien bonitas, me voy a comprar esto, ya, juego, ya vamos a iniciar, aquí estoy enfrente, a ver, el parque de diversiones ahí se ve, miren, a ver, está la parte donde chocamos, a ver, vamos a ver si chocamos o no chocamos, a ver. A ver, se metió el autobús. ¿Qué pasó, novia? A ver, ¿qué pasó? Nos chocamos. ¿Cómo? ¿Dónde se van a la niña? Miren, aquí estoy yo. A ver, a mí me se la llevan. Ay, no me agrada la, esa, esa rana, parece una rana. Tenemos que buscar los bloques. Ah, bien, buscaremos los bloques. A ver, vamos, vamos. Ay, ay, toda la gente se vino en puño. Ay, ay. Vamos, vamos a buscar los bloques. Ah, acá hay uno. Aquí hay uno, listo. Tenemos el primer bloque. ¿Y dónde lo ponemos? Bueno, vamos a buscar dónde se los, dónde ponen todos el bloque y ahí lo ponemos nosotros. Así es, tenemos un friends, amigos de arcoiris. ¿Qué pasó? Bueno, voy a ponerme la caja porque todo se la pone. ¿Está Blue? ¡Mire, mire, mire! ¡A Blue, a Blue! ¡A Blue! Y entonces voy a dar razón en ponerme la caja. ¿Me la juego o no? No, mejor me voy. Espero que Blue no se dé cuenta. Ya tengo otro bloque. Vamos a dejarlo. ¿Qué colores es este bloque? Bien, vamos. Listo. Ya dejamos dos bloques. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Encontré otro! Bueno, ya encontré otro bloque. Déjame ponerlo aquí. Listo. Ya llevamos trece. Faltan... Ay, faltan muchos. Bien, vamos a seguir buscando. ¿Qué pasó? ¿Por qué todos corren bien? Yo voy a poner la caja por ese caso. A ver. No, veamos. Bueno, ya nos vamos a encontrar dónde. Estuve bien cerca. No me la puede creer que Blue me casi me mata. Casi me mata Blue. Bueno, no me la creo. No me la creo que casi me mata Blue. Bueno, no lo voy a perseguir. No tengo caso a perseguir. Bien, ya que estamos aquí, vamos a hacer esto. A ver, vamos a... Ay, estuve bien cerca de morir. No sé por qué Blue no me atrapó. Bien. No le digo que me me atraparé. ¿Qué es esta puerta? No lo he visto. Después de Blue dicen que sale... Dicen aquí. Que a veces sale también... Orange. No, Orange no. No, Orange sale. Vale. ¿Cómo se sale después de Blue? No me acuerdo. Bien, seguir aquí. Ay. Bien, seguido. Sí, ya estoy aquí. Se me voy a ir para la caja. Ya estoy aquí. Me voy a perder grasa, chico, porque no sé dónde va. No conocí este lugar. ¿A dónde va? ¿Qué pasa si cruzamos las escaleras? Yo no sé nada de esto. A ver, ¿dónde vas? ¿Qué me pasa? No está bien. No está bien. A ver, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar. Me voy a poner la caja por si cruzamos. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa si cruzamos la caja por si cruzamos las escaleras? No. Ya se me quita la caja. Uh, tuve miedo. Bien, bien, bien. Seguiré. Ay, no voy a la ida así. Nada más que por el centro que se me deja el club. No sé más planos. Nadie encuentra burroques ni yo. A ver. Tienen que aquí fue donde se creó Blue. Uh, entonces. Todos vieron que estoy bien cerquita de morir Ahora tengo miedo de quitarme la caja Me la quito y no me mate Tengo miedo De quitarme la caja Bien, seguir aquí Cuánto falta Hay mucho Trataremos de pasar Todo el juego de Blue Vamos a ver si podemos pasar Vamos a ver El amigo de Blue Primero ¿En cuántos años? ¡Hala! Muchos Yo no sabía que Blue tenía amigo Eh, conseguimos todos los bloques 50 pesos Casi murimos Debemos ganarnos 60 pesos Bien, ¿qué monstruo? Oh no No, no, no Grink Eso es Grink No, no Grink Dicen que Grink te mata aunque estés con la caja ¿Cuántos murieron? Tres murieron Quedamos 8 Miren, aquí nos subimos fácil Nada más Estamos aquí Ahí 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 Bien, ponemos aquí Ya nos agachamos Y listo Estamos durmiendo No puedes dormir Tienes abajo Te puedes poner la caja Así Y ya te duermes Déjame la voy a quitar A ver Vamos a ver Si no puedo pasar todo A ver A ver Vamos a poner la caja Porque aquí ya hay dos nombres Mala suerte Miren Miren Una comida Miren que yo la agarre Ya la iba a agarrar Me la están ganando Yo quiero también Me quitar Miren Mejor para ellos Y es que si te vas por la esquilita Y te avienes a A este Grink No te va a matar Ahora no me quito la caja Porque Gloom me va a matar Cada rato Si yo no me quito la caja Mira ya llevan Ya llevan comida Ya llevan comida Y no nos hemos topado A Grink Ni a nada Quiero ver a Grink No he visto A ver a Grink A ver A ver Aquí hay de ese teatro Aquí no Donde habíamos entregado No hay de ese teatro No hay de ese teatro No hay de ese teatro Mira No hay de ese teatro Y mataron a alguien Y enseguiré con la comida Grink 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 Ahí está Grink Voy a ver si me puedo acercar para ver si me va a dar Yo entro que la comida rosa Yo vi a Grink Yo lo vi Por los brazos Grink tiene brazos como de piñal A ver A ver No falta mucho A ver Miren Miren Me voy a hacer escapar Para que lo vean todo Por acá Viene por acá Viene por acá Me mató Me voy a acercarme Me voy a ir regresando ya que me voy a ir regresando Bien Juegos Bien amigos Adiós Vamos a ver si un día Podemos pasar Todo el juego Vamos a ver si lo podemos pasar un día Suscríbanse Denle like Y déjenos sus comentarios Bye Bye